¡Muy buenas amigos! Hoy Rock Palace se ha trasladado aquí a Luca, a la Toscana italiana, para unirse a la gira de Mago de Oz por toda Europa. Hoy toca la Feria del Comic, donde Mago de Oz estará actuando y lo que queremos ver es la trastienda, ver la parte de atrás, los entresijos de una gira. Para ello le hemos dado una cámara a Chus de Felatio, que ya veremos lo que nos encontramos. No os puedo decir más que ¡empezamos! Este es nuestro autobús de gira. Y no hemos andado ni 500 kilómetros y empezó a haber problemas. Aquí como veis están nuestras maletas, el equipo. Aquí es donde guardamos las groupies. Ya no hay groupies en el Rock. Ya no existen. Aquí nuestro tour manager intentando arreglar el desaguisado. Esto pinta fatal. Esto pinta igualmente. Os voy a enseñar, os voy a enseñar. Este es el baño. Aquí hay otra cama. Es la cama de las groupies. Con un ventilador. Aquí es donde hacemos nuestras orgías. Estas son las camitas. Ahí estamos durmiendo. Mira, ahí al fondo están traslitos. Ahí está. Aquí dormimos. Malamente y mayormente. Tenemos varios problemas. El núcleo base se ha roto. El campo de fuerza no funciona. Y están arreglando el motor. No llevamos ni 500 kilómetros. Cuando está aquí. Llegarán nuestros héroes a Múnich. Cruzarán la frontera de la vieja Hispania. Atravesando los montes de los Pirineos. Lo veremos en muy breves instantes. Bueno, pues como veáis, vuestros magos viajan así. Nos hemos diseñado una tortilla de patata que hemos mandado a reposar. Y ya, ya, ya. Bueno, pues este autobús de gira ha llamado Slipper. Segunda jornada de la gira. La cosa mejora. Mejora mucho. ¿Qué tal has dormido? He dormido estupendamente. Gracias a mis compañeros. Sí, ronquidos. ¿Qué hacemos aquí, Javi? Explícales. Mira, resulta que... Ayer todos viajábamos, ¿no? Claro, entonces... Esto es como querer meter 8 litros de agua en un barreño de 5. Por más que quieras, no. No cabe, no cabe. Porque no podemos ir a Múnich con el Slipper. Y hemos hecho un trasvase de equipo, maleta, personas, ilusiones. Si fuesen de Zaragoza entrar. Tristezas y nostalgias. ¿Son de Zaragoza? Como sea. Si son de Zaragoza, entra, chaval. De aquí vamos a Múnich, que está a dos horas. Hoy tocamos en Múnich. Curiosamente está cabiendo todo el equipo. No sabemos cómo. Pero creo que... Si te encuentras para entrar en un Ford Fiesta... Yo creo que se va a quedar gente fuera. No lo sé, no lo sé. Os seguiremos contando. Por ahora, Fran, después de... Desde 32 horas, aquí estamos en Múnich. Hola, bienvenidos a Múnich. Hola. Un viaje largo. Déjeme, déjeme. Hola, Mohamed. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Hola. Un viaje cómodo. Muy bien, muy bien. Un viaje cómodo. Muy bien. Hace algo de frío. Un viaje cómodo. ¿Qué tal el viaje? Hace frío. Hace frío. Hace frío. ¿Has podido limpiar el chocho? No. Este es el garito donde tocamos esta noche. El backstage. La gente cargando el equipo. Llevamos España, Francia, Italia, Austria y Alemania. Todo para el concierto de esta noche. ¿Valdrá la pena? ¿O valdrá la pena? Ay, qué duro es esto. Bueno, luego os cuento cómo va la prueba. Hola, Josema. Quita la cámara lenta. José, el turrojo. Ya está, Josema, con nosotros. Josema ha venido en avión. ¡Qué suerte tiene el cabronazo! Este es el sitio donde vamos a tocar. ¡Vamos a tocar aquí! El técnico de PEA. Responsabilidad. Responsabilidad de todo. ¿Cómo vamos a sonar hoy? Muy bien. Muy bien. ¡Súbame los graves! Sí, conectando. ¡Conectando! Estamos en Luca. ¿Luca? La ciudad de Turili. Luca Turili. Perdón, Luca. Hoy viene Escobedo. Ay, es verdad. Vienen los de la televisión de Rock Palace. Es verdad, es verdad, es verdad. Así que lo vemos en un rato. Y tocamos hoy en una comic-con de estas, de cómics, de gente rarísima. Yo llevo calzoncillos de Star Wars, luego lo enseño. ¡No te vayas con las drogas! ¡Estamos invadiendo el espacio! Estamos aquí con Mago de Oz, en Luca, en la Toscana. ¡Hasta luego, Luca! Sí, la broma es fácil la hacer. Dentro de su gira europea. Y queremos preguntarle nada. Tampoco vamos a asaltarles porque están preparando la prueba de sonido y tampoco le vamos a dar mucha caña. Pero preguntarles un poco qué significa para ellos el poder meterse en un slipper y recorrer Europa y tener fans allá donde lleguen. ¡Chus! Hola, Carlito. Lo primero es enseñaros dónde llevo todos mis vibradores. Lo básico de una gira. Cocaína, lubricante anal y vibradores. Esto es un poco frustro. Para nosotros es una experiencia maravillosa. Porque, joder, el ir a Múnich como estuvimos antes de ayer, meter 500 personas en una ciudad tan complicada como es Múnich. Además, el mismo día que tocábamos nosotros, en la sala de al lado, tocaba Apocalíptica. ¡Joder! Y, joder, pues para nosotros ver a 500 alemanes, porque había bastante sudamericano también. Habría unos 60, 70. Según yo. ¡Bienvenidos a Alemania! No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a las giras en América, que somos una banda muy grande, con aviones, con hoteles de cinco estrellas. Pero esto yo creo que mola. Viene bien también para posicionarte. Mira, esto surge de la necesidad de que llevamos 12, 13 años haciendo giras por América y queríamos expandirnos un poco más. Era España, América, España, América. Que está muy bien. Sí, sí que es. Pero dijimos, joder, ¿por qué no en Europa? Sí, que nos están viniendo grupos como Rammstein, alemanes, cantando en alemana. España funciona. Y entonces, a raíz de sacarse el tinlac en inglés, dijimos, bueno, pues vamos a preparar nuestra carrera en Europa cantando en inglés. Los cojones. Error. Error. Ni Dios quiere que cantemos en inglés. No, no, no. Oye, pues cuando uno mete la pata, mete la marcha atrás. No, no, pero escúchame, contrata a una tía para que le diga Z como tiene que pronunciar. Nada. Alguien que no ha dormido mucho. A nuestro amigo Carlitos. Sí, no puede ser. Carlitos. Ahora, ¿quién? Estamos desde Tertulia. Frío, que... ¡Venga, mi madre! La gacela hispánica, trepa. Siéntese, caballero. Mira, oíre unas gaitas. Cuando estás fuera de España... Aquí, en Italia. Y os vamos a dejar que vais a hacer la prueba de sonido. Sí. Y luego estaremos con vosotros. Y yo ya estoy acojonado, ha dicho, te cantas el tema y digo, vale, sí. Claro que sí, hombre, voy a poner los tiros largos. Mira los tiros largos. Cámara. Cámara, por favor, giramos. Cógeme ese plano. Señorina. Aplausos forosivos, por favor. ¿Para, preparados? Listo, ya. Señorina. Sí, pero sí me ha... Nada, sí me ha... Qué bien. Qué respeto. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por atender a Rock Palace. Os queremos mucho, como lo sabéis. Os dejamos, os dejamos que subáis al escenario a hacer lo que mejor sabéis. Gracias. Yo que tengo que... Yo digo, entre 5 y 6. ¿Cómo que se hace así? ¿Han de su barrido? ¿Y 22.400? ¿Qué es lo que se hace? 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 Bueno, pues seguimos aquí en Luca con un invitado especial que yo no... La verdad que no me lo esperaba. Tenemos aquí a Fabio, cantante de Rhapsody. Muchas gracias por atender a estas cámaras de Rock Palace. Y una de las preguntas obligadas es... ¿Cómo te has dejado engañar para estar aquí hoy colaborando con Mago? Porque a mí cuando me lo dijeron fue Fabio, cantante de Rhapsody, cantando en castellano una canción de Mago. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, yo conozco la banda y recuerdo que en el año 2000 tocamos junto Rock Machina en España. Hicimos amigos y me gusta la banda y un nuevo CD. Y entonces el manager habló de esa posibilidad. Mi casa no está lejos, entonces estoy feliz porque es una manera de estar juntos a hacer una fiesta. ¿En qué momento está tu banda? ¿En qué proyectos tienes a corto plazo? Ahora con Rhapsody, Rhapsody Fire tenemos un nuevo CD. En el principio del próximo año. Ah, para el 2006. Es un CD fuerte, con power metal, con mucha orquestra. Pues nada Fabio, simplemente agradecerte que estés un poquito con las cámaras de Rock Palace. Y que luego nos veremos en el escenario porque a mí también es mal engañado. Y después de que cantes tú me toca a mí, con lo cual nos daremos ahí el choque. Muchas gracias a Fabio. ¡Cantemos niños! ¡Lali, li, li, li! ¡Sí! Bienvenido seas al infierno Donde podras llorar Donde el dolor Subirá llenándose de ti Bienvenido amigo al fuego eterno Donde podras pagar Donde la luz es el fuego y harás oscuridad Donde la luz es el fuego eterno Donde la luz es el fuego eterno Y mi luz no olvidé Donde la luz es el fuego eterno Donde la luz es el fuego eterno Alza mis brazos, súmete Hoy las estrellas están a tus pies Vuelan y alto, resuélte Suéltame Pues de tres partes no puedes amar Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí a un Fernando. ¡Hola, Fernando! Os voy a llevar a la sala, que estamos descargando el equipo. Sabremos que hoy el equipo de sonido sea magnánimo con nosotros y no sea la ciudad del acople eterno. Y nos adentramos a la sala. Hola, Patri. ¡Hola! Estamos en Roma y vamos a tocar aquí y esperemos que vaya todo súper guay. Toda esta montonera se tiene que convertir en un escenario. ¡No se tocan esto! ¡Qué bonita es mi batería y cómo la resucias con tu presencia! La resolución es mucho más, ahora. ¡Saltos! 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 ¡Sí! ¿Se escucha el ruido si hablas? Mientras está probando, José, ¿se escucha el ruido? ¿Se escucha? ¡Viola! ¡Viola, Fijino! 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 ¡Viola, Fijino!